Daba vueltas en mi cabeza y no encontraba respuesta La amistad que nos unía se rompe cuando el amor toca la puerta Escuchaba tus problemas, mi vida dejaba de lado Cuando puse los pies en la tierra me di cuenta de que estaba enamorado Mi hombro fue ese pañuelo donde morían tus llantos Como digo un te quiero amiga cuando quiero decir te amo Palabras que no son suficientes, solo el corazón que sientes Aquel mismo corazón que te engaña y que te miente Sufro cuando te enamoras y mis ojos quedan ciegos Cuando en brazos ajenos estás, pero todo lo hago en silencio A pesar que no te das cuenta, yo sigo atrás tu yo como un necio Orando le pregunte a Dios, de tu amor cuál es el precio He perdido la razón, le hago caso al corazón La distancia se hace corta cuando en el medio está el amor Dicen que traicioné la amistad, para mí son cosas de la vida ¿Quién dijo que está prohibido? Amar y querer a su amiga He perdido la razón, le hago caso al corazón La distancia se hace corta cuando en el medio está el amor Dicen que traicioné la amistad, para mí son cosas de la vida ¿Quién dijo que está prohibido? ¿Quién dijo que está prohibido? Amar y querer a su amiga Sé que te gusta como soy, soy diferente a los demás Conmigo vos podés reír, conmigo vos podés llorar Me extrañas si no nos vemos, cuando hablamos no existe un basta Y por MSN, interminables charlas Conoces mis defectos, sabes no soy perfecto Siempre que me miras sonríes, suelo causarle ese efecto Solo quiero que seas mía, compañera de mis sueños Si vos me pedís la luna, te juro que te bajo el cielo No me importa que hable la chusma, ni lo fuertes que sean los problemas Sé que te encanta cuando te susurro y te digo al oído Nena, nena, que seas mi nena monobloquera Estar preso y tu amor mi condena Hacerte el amor, que los dos seamos uno y decirte al oído Nena, nena, he perdido la razón Le hago caso al corazón, la distancia se hace corta Cuando en el medio está el amor Dicen que traicioné la amistad Para mí son cosas de la vida ¿Quién dijo que está prohibido amar y querer a su amiga? Muchos se fijan en la distancia, cuando la distancia no es nada Escuchan los que opinan lo demás, cuando los demás no son nadie Date cuenta, nena, una relación se hace de a dos personas Mientras el corazón mande, lo demás no importa He perdido la razón, le hago caso al corazón La distancia se hace corta cuando en el medio está el amor Dicen que traicioné la amistad Para mí son cosas de la vida ¿Quién dijo que está prohibido amar y querer a su amiga? He perdido la razón, le hago caso al corazón La distancia se hace corta cuando en el medio está el amor Dicen que traicioné la amistad Para mí son cosas de la vida ¿Quién dijo que está prohibido amar y querer a su amiga? No quiero ser tu amigo Quiero ser algo más que tu amigo ¿No lo entendés? Es así de corta, nena Vos seguís escuchando a los demás Yo escucho lo que dice mi corazón Nos revemos Nos revemos Nos revemos Nos revemos